Estamos organizando desde el área de comunicación académica lo que va a ser el segundo festival de bienvenida a los y las estudiantes. El año pasado, con motivo de celebrar el retorno a la presencialidad, se nos ocurrió esta idea de traer bandas de música en vivo, de poder tener presentes en distintos estanes con información sobre los servicios al estudiante y también otorgar la posibilidad de que compartan, se reúnan, se crucen estudiantes, no solo aspirantes e ingresantes, sino también que vienen ya cursando los distintos años de las diferentes carreras que propone nuestra universidad. Así que, en este caso, como decíamos recién, el próximo lunes 20, frente a lo que es la Biblioteca Central, vamos a estar llevando a cabo este festival de bienvenida. Entonces, volver a destacar que es para toda la comunidad universitaria, no solo para los ingresantes. Exactamente, y para toda la comunidad universitaria en general, también va a haber, además de lo que son las mesas de servicios, donde va a haber información sobre becas, sobre deportes, sobre comedor, sobre la misma biblioteca y demás, va a haber bandas de música en vivo, va a estar presente la federación universitaria y los centros de estudiantes, con las distintas actividades de acompañamiento que tienen hacia los estudiantes, va a la redundancia. Y bueno, también, por supuesto, va a haber servicio de cantina y si el tiempo nos acompaña, va a ser una linda oportunidad de estar disfrutando del aire libre, de música y de información, y de poder conocernos entre quienes formamos parte de la universidad. ¿Se realizará frente a la biblioteca, entonces? El espacio abierto frente a la biblioteca va a ser el lugar que hemos elegido para compartir, siempre y cuando el clima nos acompañe, ¿sí? Si llegara a llover, bueno, ahí lo hacemos al día siguiente, el día martes, pero si no, el lunes a partir de las 11 y hasta aproximadamente las 13.30, con radio abierta, con bandas de música en vivo y con los stands de servicio.